Ya de una forma más sosegada... ...podemos seguir conociendo a Lama de Almería... ...mediante un paseo en el que contemplamos esta cascada... ...construida en 1971... ...sirve para conducir el agua de riego... ...a alguno de los cultivos de la vega. En nuestro paseo hay un momento... ...para el vecino más ilustre de la localidad... ...Nicolás Salmerón, presidente de la Primera República Española.